20 horas 52 minutitos continuamos en dialogando hoy lunes 1 de julio le agradecemos la comunicación lo tenemos en línea telefónica al doctor gustavo brién como querellante que representa a la familia de loan doctor gustavo brién que tal como le va buenas noches qué tal buenas noches liriana cómo estás vos muy bien antes de entrar con las preguntas que tengo muchas lo primero es pedirles disculpas y agradecerle porque realmente lo estuve molestando durante todo el fin de semana tratando de lograr información y le agradezco que usted en la medida que podía nos respondía a ver la primera pregunta doctor brién usted está trabajando junto al doctor fernando burlando y todo su equipo estudio jurídico sí es así efectivamente el día jueves hicimos la presentación formal y fuimos por resolución judicial autorizados como querellantes en la causa usted y el doctor fernando burlando y el doctor fabiana méndola sí nosotros estamos presentados por la mamá y por uno de los hijos de nombre de jose no por el papá no por la familia completa no al papá lo sigue representando el doctor méndez por qué esa división todavía en la querella doctor brián y más que una división tiene que ver con una cuestión de conocimiento y confianza que tiene el padre a este profesional que creo que es de la zona así que este colega también está trabajando con el hijo uno de los hijos que se llama mariano que es el otro hermano de logan y bueno hemos tenido una conversación nos pusimos de acuerdo y están trabajando todos en conjunto es decir usted el doctor burlando y también el doctor roberto méndez que representa al papá sí y también está el doctor améndola el doctor bombera y ahí otros abogados más que están presentes en la zona bien bueno pero entonces ustedes en el expediente en la causa federal están como querellantes en representación de la mamá maría noguera y de uno de los hermanos de logan llamado jose otra pregunta de las tantas que tengo a ver si nos puede aclarar un poquito entre las múltiples versiones que circularon durante estas horas sobre todo por la falta de comunicación oficial no por parte de la justicia federal continúa el secreto de sumario continúa el secreto de sumario dictado el día jueves por 10 días sin embargo hay un pedido de todas las partes incluido la fiscalía del pedido de levantamiento del secreto de sumario por cuestiones obvias y sobre todo porque necesitamos conocer algunas diligencias procesales para actuar en consecuencia así que tengo entendido que en estos días se van a resolver esos planteos pero todavía tenemos ustedes no pueden acceder al expediente accedimos el día que se constituyó la querella y jueves a la noche se editó esta resolución y a partir de ese momento el acceso es limitado únicamente tenemos acceso a las notificaciones y de algunas medidas de prueba que pedimos las partes ¿Ustedes como creyentes han solicitado alguna medida respecto a la Udelina Peña? Sí, respecto a la Udelina hemos pedido una medida en particular básicamente te resumo que debemos que comparezca al hacer el juzgado a que declare como testigo por ahora ¿Por qué remarca el por ahora? Porque el contenido de la testimonial de la Udelina seguramente vamos a ver muchísima información también estamos ansiosos para interrogarla queremos que nos hable respecto a lo que sucedió el día del hecho lo que sucedió durante las semanas posteriores y también queremos que nos cuente con lujo de detalle lo que sucedió el día sábado a la madrugada ¿Y usted tiene conocimiento qué ocurrió el sábado a la madrugada? Me imagino que se está refiriendo a que fue traída desde 9 de julio el viernes a la noche a la ciudad de Corrientes para que, yo no tengo claro si es que formuló una denuncia o que ante la justicia provincial usted ese hecho ¿Nos puede aclarar por favor doctor Urián? Sí, tengo entendido que ella fue traída a la ciudad capital a formular una denuncia ella refiere de que fue amenazada de muerte por el matrimonio que ella va en su momento y que por esa amenaza, digamos, no contó o guardó cierta información y contó tres, no te puedo decir párrafos, porque la entrevista fue grabada contó, qué sé yo, dos minutos de la supuesta amenaza y después habló durante 4 horas 58 del hecho en sí así que imagínate vos y saca tu propia conclusión A ver, a ver, ¿cómo? Sí, es una entrevista que fue grabada en soporte fílmico conforme ahora lo autoriza nuestro tan mentado nuevo código que después quisiera que me invite otro día a hablar de este nuevo código Sí, cómo no Fue una entrevista audiovisual donde ella ha referido algunos conceptos breves respecto a estas supuestas amenazas de muerte recibido por el matrimonio Pérez Callaba y el resto de la entrevista más que nada tú, de la denuncia se refería exclusivamente a lo que sucedió en día al hecho ¿Cuántas horas duró? Tengo entendido, no me consta, pero tengo entendido que duró aproximadamente 4 horas, 4 horas y media Y en esas 4 horas, unos breves minutos sobre la denuncia de amenaza de muerte ¿Y el resto de lo que habría sucedido de ese supuesto accidente, relata doctor Urián? Sí, es lo que tengo entendido por conocimiento a través de terceras personas digamos, más que nada son trascendidos pero también pedimos a diligencia que se nos exhiba oportunamente preferentemente antes de que ella preste declaración en sede judicial así que esto es una cuestión de tiempo tiempo es lo que no tenemos Liliana porque sobre todo estamos buscando que Luana aparezca con vida así que más allá de todo lo que se está escuchando y de todo lo que se está viendo hay una familia detrás está Loan todavía desaparecido así que eso es lo que importa ¿Ese material audiovisual de esta denuncia y del relato de la Udelina Peña ¿Tiene conocimiento oficial si ya está incorporado al expediente federal? ¿O si ya llegó esto a manos del fiscal, la jueza federal en Goya? Nosotros no fuimos todavía notificados de esa resolución por lo tanto, para nosotros por ahora eso no existe todavía Pero, a ver, pregunto cómo es operativamente, cómo funciona el sistema Si este material audiovisual en donde está la declaración durante casi cuatro horas de la Udelina Peña hecha acá ante la justicia provincial Si ya fue derivado y recibido en el fuero federal en Goya que está a cargo de la investigación de la desaparición de Loan Peña si ya fue recibido ¿Ustedes tendrían que ser inmediatamente notificados? Por supuesto Tengo entendido que la justicia provincial ya remitió lo que sucedió el día viernes Seguramente por una cuestión operativa se habrá recibido y están haciendo el análisis de lo que van a hacer con esa información Operativamente funciona así Así que estamos trabajando en ese sentido Una vez que nos pongan a disposición nuestra Levantado el secreto del sumario a Milianas por eso pedimos que se deje sin efecto esa cuestión Vamos a tomar conocimiento de ello y probablemente sobre esa diligencia va el interrogatorio de esta mujer Así que seguimos, como te dije al principio esperando ansiosos poder interrogarla ¿Y fueron notificados de cuándo citarán a la Udelina? Porque tengo entendido que no solamente ustedes solicitaron que comparezca como testigos sino también la defensa de Ramírez y de Millapi Los doctores Monti y Hanson también hicieron una presentación que se ha citado como testigo la Udelina Peña ¿Tienen información si efectivamente va a ser así? ¿Si la van a citar como testigo? Sí, la van a citar y estamos trabajando en el tema de la fecha y la organización de esa citación pero por supuesto que la van a citar Te quiero aclarar, Miliana porque por ahí escuché que ese soporte físmico para nosotros no existe por más que sea incorporado a la justicia federal la queremos interrogar nosotros Ahí reformulo mi pregunta Si ya está incorporado si la justicia federal yo le pregunto en términos llanos para que entienda la audiencia que nos está escuchando que no es técnica que no es abogado ni procesalista ni fiscales Si todo lo que dijo la Udelina Peña acá en Corrientes en sede judicial provincial supongamos que ya fue remitido a la justicia federal en Goya que la justicia federal suponiendo que ya tiene ese material ese material es incorporado al expediente y tiene ¿qué tipo yo le pregunto así ¿qué tipo de validez tiene esa declaración ante acá la justicia provincial ¿qué validez tiene en el expediente federal? Del 1 al 10 cero Nada Ya te respondí Liliana del 1 al 10 cero Pero eso lo tienen que ameritar fiscal y juez federal o ustedes también digo como querella Nosotros emitimos nuestra opinión pero el sentido común dentro de un proceso judicial normal implicaría que esta persona sea citada dentro de este expediente Bien También nos dijo que la van a citar pero resta establecer la fecha La fecha es te diría que es inmediato porque se está esperando el resultado de una pericia y además el levantamiento del secreto de sumario porque tenemos que hacerle preguntas sobre otras cuestiones en particular Así que todo lo que suceda con ella es cuestión de tiempo Yo sé que por ahí las personas están bastante ansiosas con esta cuestión pero hay que entender que hay que respetar los plazos procesales independientemente que hay una vida en juego ¿no? Claro Sobre todo para que no sean pasibles de algún tipo de nulidad ¿no doctor? Por supuesto siempre hay que respetar el derecho de defensa de los imputados hay personas privadas de su libertad y el proceso tiene que hacerse siempre dentro del marco de la ley así que yo agradezco lo que ha hecho la justicia provincial también intentando colaborar suponemos con esta investigación a repetir este este soporte audiovisual pero en realidad estamos esperando que ella preste declaración ante nosotros ante la justicia federal que declare libre cualquier tipo de presión porque va a ser citada como testigo seguramente sin abogado y pensor así que y además tiene que someterse a las preguntas de las partes Bueno hay otra pregunta operativa ¿no? en esa audiencia cuando esta mujer sea citada y concurra a declarar en calidad de testigo nos dice usted ¿están presentes todas las partes todos los abogados que constituyen la defensa de todos los imputados también o solamente ustedes como querellantes? No están están ella ha mencionado algunas cuestiones en particular que afectan los intereses de los imputados seguramente estarán presentes los abogados que quieran y que sean de la defensa de las personas que está aquella referencia así que el mecanismo a veces suele variar a veces se hace a través del pliego interrogatorio a veces se hace en forma presencial así que depende todo va a depender de la disposición que haga el tribunal Bien y ustedes también van a poder preguntar con la modalidad que sea pero van a poder preguntar digo la querella Imagínate la cantidad de preguntas que tenemos Liliana para hacerle a esta mujer no solo como te dije al principio respecto del hecho sino también respecto de lo que pasó durante esas dos semanas de búsqueda y lo que pasó el día sábado por ejemplo de qué manera llegó a corriente por ejemplo podría ser una pregunta ¿no te parece? Totalmente ¿quién la trajo? ¿por qué? Claro y la persona que la trajo que supuestamente se trataría de un abogado apellido Codazzi que formaba parte de inicialmente la defensa del marido de la Udelina Peña ¿no? y que ahora no sería más según información a la que accedí por parte de los otros integrantes del grupo de abogados que estaban constituidos como defensa de Antonio Benítez me dijeron que ya el abogado Codazzi no formaba más parte de la defensa del imputado Antonio Benítez esa persona aún siendo abogado ¿puede ser citado a declarar también? Sí porque probablemente le preguntemos cuestiones referidas fuera del ejercicio profesional porque tengo entendido que él públicamente reconoció que no estuvo presente en la audiencia que prácticamente hizo de chofer de la señora creo que dijo en alguna nota así que podría aportarnos a uno elemento de importancia digamos ¿y pidieron también que sea citado ustedes como querella doctor Brián? Primero le vamos a escuchar a la señora Liliana después de lo que nos diga la señora supongo que van a venir más de una persona exacta ¿estas personas relacionadas con la declaración de la Audelina Peña aquí en la ciudad de Corrientes viernes a la noche sábado a la madrugada? No solo respecto de eso sino también a todo lo que sucedió durante el día de leche y semanas antes Bien ¿dónde está la Audelina Peña? Y creo que ayer estaba en la ciudad de Corrientes ustedes vieron todo lo que ha sucedido y tengo entendido que ya está nuevamente bajo custodia de la policía federal ahora en la zona del 9 de Julio ¿estaría en su casa? porque tampoco se sabe eso No tengo esa información Liliana pero sé que está sometida a derechos porque hay una medida de protección inclusive que se le ¿Hola? Sí Hay una medida de protección inclusive que se le dictó e inclusive esto sí te puedo anticipar que tiene una restricción de salida del país ¿Es ordenado por la jueza federal? Siempre por la justicia federal Liliana es quien investiga este hecho digamos lo demás para nosotros como te dije agradecemos agradecemos la buena predisposición de la justicia de corrientes pero esta investigación nos está ayudando adelante la justicia federal Bien a ver si nos puede informar bien doctor Brienne si nos puede informar bien respecto a una medida adoptada por la jueza federal el día viernes en horas de la tarde respecto a la actuación de la policía de la provincia de corrientes Sí la jueza en su momento dispuso la cesación de la función de la policía federal de la policía de la provincia en todos los aspectos así que eso sí efectivamente ha dictado la jueza federal y solamente seguramente en casos puntuales cuando necesite colaboración así lo va a indicar pero ha cesado su colaboración la policía de la provincia Bien ¿Qué líneas a ver entre la cantidad de versiones de hipótesis ¿le parece creíble verosímil esto de un supuesto accidente que haya sido atropellado? Mira el sentido común me indica que yo te voy a preguntar a vos ¿cuál es tu opinión respecto a eso por ejemplo? No ya lo dije al aire lo menos creíble y verosímil Bueno me explica lo que pensamos nosotros ¿cuál serían las otras hipótesis doctor Brián? Seguimos con la hipótesis principal estamos hablando de que este chico fue sacado de las zonas y a partir de ahí comienza una serie de figuras que se están investigando pero seguimos insistiendo con eso es decir si bien es cierto continuaron los rastrillajes en la zona fue para reconstruir estas primeras 48 horas así que se está trabajando en eso es más de hecho lo hicimos en el día de hoy nosotros y vamos a continuar mañana en la zona porque hay gente especial con conocimientos específicos que nos está ayudando y vamos a hacer un recorrido un poco más amplio en el día de mañana ¿con la familia? ¿con el padre que sería el único que concurrió? Sí, con la familia y con el resto de las personas el padre y los hermanos también estuvo la abuela presente hoy Está bien la abuela también ¿qué impresión después de hablar con los padres y con la familia que ustedes estuvieron reunidos en la jornada de ayer doctor Brian? Bueno, usted ya estuvo reunido anteriormente la impresión es que estas personas están absolutamente dolidas por supuesto que necesitan que aparezca su hijo con vida y los demás no entienden absolutamente nada de lo que está pasando porque se ha masificado tanto que en realidad ellos están un poco se manejan un poco al margen de todo esto así que mañana seguramente vamos a tener una reunión con ellos y bueno vamos a ver cómo actuamos en consecuencia ¿están contenidos con asistencia a contención psicológica profesional? Sí, desde el día jueves hay un equipo especial de asistencia inclusive hay gente de la PROTEC que está con ellos y están contenidos ordenado por la justicia federal anteriormente no tuvieron ningún tipo de contención la madre me dijo que nunca tuvo contención anteriormente bueno ¿qué más no puede informar doctor Brian? No, por ahora es eso la información Liliana y que bueno en los próximos días vamos a tener novedades importantes y te voy a estar comunicando así que sé que estás preocupada por este tema que siempre hablas de esta cuestión y agradecemos la difusión que estás haciendo ¿las pericias de lo que hoy también trascendió por parte de la policía federal supuestamente lo que hallaron en los peritajes que hicieron en la camioneta de Carlos Liliana esos vehículos estuvieron bajo control de la comisaría hace 15 días ¿y la cadena de custodia? y bueno respondeme otra vez absolutamente vulnerable ¿no? y parecería ser que somos todos ingenuos aparentemente parecería ¿no? y usted está siendo suave yo diría que más de uno no quieren tomar por boludos con perdón de la expresión los peritajes a los celulares y cruzamiento de antenas ¿cuándo estarían aproximadamente los resultados? ¿cuánto tiempo? eso va a estar en los próximos días y estamos esperando por eso te dije antes que se acorte el plazo para el levantamiento del secreto de sumario así podemos tomar conocimiento de algunas cuestiones y aprovechar para cuando declaren ya los testigos ¿eso es clave doctor Brién? es clave y tenemos un software especial inclusive que podemos recuperar datos borrados inclusive de otras cuestiones pero bueno ya se van a enterar ustedes doctor Gustavo Brién le agradecemos esta comunicación muy amable gracias a vos que tenga usted buenas noches bueno va a ser citada la Odelina Peña la fecha estima que va a ser inmediata pero depende de esto último que nos volvió a reiterar esperando resultados de pericias sería citada como testigo y está bajo protección federal lo que dije hace unos minutos hay que cuidarla tiene una orden de que no puede salir del país hay que cuidarla y mucho no vaya a ser que sufra algún tipo de atentado en su integridad física entonces a la Odelina Peña no hay que escatimar recursos en protegerla y cuidarla ayer escuchaba una vecina que fue consultada ya no me acuerdo por qué medio ahí en 9 de julio en la marcha que se realizó el 9 de julio que también fue tranquila pacífica y se veía mucho dolor y los distintos vecinos que eran consultados por los distintos medios todos se expresaban con respeto pero con dolor excepto una mujer que 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 se manifestó con empezó bien y después fue subiendo digamos el tono empezó diciendo de que todos somos Loan acá en 9 de julio así lo expresó y después fue subiendo el tono y del dolor a la bronca respecto a cuando el colega le preguntó por la Udelina Peña no no voy a reiterar lo que esta mujer dijo pero se refirió a hacer justicia por mano propia lo que en parte ayer vimos la reacción que hubo de vecinos de corriente que cuando detectaron en qué lugar estaba esta mujer refugiada aquí en una vivienda en la ciudad de corrientes el primer medio en llegar fue todo noticias y fueron los que divulgaron la fachada y de dónde estaba y cuando vecinos reconocieron y los propios vecinos del lugar también bueno pasó lo que pasó apedrearon la casa y bueno ya comenté cómo tuvo que ser sacada de allí esta mujer y fue también ampliamente difundido esto por todos los medios que estaban cubriendo incluso Canal 5 TV aquí también que pertenece a esta empresa uno entiende la bronca de la gente y que se manifiesten de esta manera pero es lo que no debemos hacer es lo que no debemos hacer la manifestación de dolor se puede transformar en bronca y la bronca transformarse también en actos de violencia eso no por favor eso no a esta mujer no hay que hacerle daño si hay que protegerla hay que meterla dentro de una caja de cristal y que no le pase nada y si hacerle hablar esto por supuesto en el marco que corresponde dentro del proceso penal en una audiencia y en que sea convocada por la justicia federal hay que escucharla hay que preguntarle pero no hay que hacerle daño uno puede entender la sociedad está con bronca pero no podemos convalidar hechos de violencia de ningún tipo en ningún ámbito ni en ninguna causa no se pueden convalidar hechos de violencia por eso cuando ayer le escuchaba a esta vecina de 9 de julio lo que expuso sobre la Udelina Peña prácticamente hacer justicia por mano propia no eso no podemos permitirnos como sociedad por eso tratemos de poner un paño frío y dejar que la justicia actúe por ahí queremos que todo sea ya como no la meten presa la Udelina y hay que respetar cada paso procesal y también que sea debidamente formulado y que se respete todo lo que indica la ley porque pueden alguna falla que se cometa por parte de la jueza del fiscal puede ser atacado puede ser impugnado puede ser anulado entonces nuestra ansiedad de querer saber y que esta mujer sea citada bajemos la ansiedad y dejemos que la justicia actúe y haga respetuosamente cumpliendo paso por paso que a veces nuestro apuro nuestra ansiedad nuestro ímpetu de querer justicia y saber de lo ni que se lo encuentre y con vida pero bueno procesalmente dentro del proceso judicial se deben respetar pasos y sobre todo que cada medida sea tomada con solidez para que después no caigan por y que sean atacadas por alguna nulidad que se presenta ¿no? así que bajemos un poco la ansiedad y esperemos a que judicialmente dentro del proceso de la justicia federal no se deje nada al azar y que ninguna medida caiga por alguna debilidad y que debilidad digo procesal y que haya algún motivo que de impugnación o nulidad sobre algún acto o medida procesal que haya tomado la jueza Cristina Poser Ponce Poser Ponce entonces bajemos la ansiedad si se puede continuemos marchando pacífica tranquilamente exigiendo justicia pidiendo por LOAN pero respetemos los tiempos judiciales respetemos los tiempos judiciales la mamá de LOAN pueden tener hasta se la dio en su rostro cierta distensión me imagino que al llegar nada más y nada menos que Fernando Burlando y a poder hablar personalmente con ella el rostro de esa madre cambió se siente se debe sentir respaldada apoyada y contenida con la representación de Burlando y todo su equipo de profesionales entre ellos el abogado correntino de Gustavo Brián Fernando burlando es un peso pesado y por supuesto que concentra la tensión mediática entonces a la madre ayer ya en su expresión en el rostro se la notó de otra manera y bueno esto otro también que recién ahora a partir de la actuación de la justicia federal que la causa pasó al fuero federal esta familia recién allí está teniendo asistencia y contención psicológica que los están sosteniendo emocionalmente profesionalmente recién a partir de la intervención en la causa del fuero federal y otro gran interrogante para mí también es que Fernando Burlando y todo su equipo el doctor Gustavo Brién representen solo a la mamá y no al papá eso también me llama la atención que el papá no se desprenda de este profesional Roberto Méndez que continúe con el abogado Méndez él y un hermano de Loan el hermano mayor Mariano que no que no entren también dentro de la representación de Fernando Burlando bueno ha de ser una cuestión de confianza pero a mí me abre este también un signo de interrogante muy grande de por qué el papá y el hermano más grande mayor de Loan Mariano no quieren desprenderse y que no acepten la representación en definitiva de un estudio jurídico como el de Fernando Burlando ese es uno también de los grandes interrogantes que tengo que no se 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 ¡Gracias!